Clínica Dental Cumbre. Estuvimos, estamos y estaremos contigo. Con Sodima, cada casa es una Navidad. Descubre 212 Heroes, de Carolina Herrera. Y Los Enviados, una serie original de Paramount Plus. Presentan, Televisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de este lunes 13 de diciembre. Vivi, semana trascendental, semana histórica. En una semana más ya vamos a conocer el nombre del nuevo presidente de Chile. Pero antes vamos a tener que ver qué pasa en el debate el día de hoy. Sí, un debate que tiene arde expectativas, sobre todo pensando en lo ocurrido el viernes, que fue bastante áspero, tenso. Y muchos dicen, bueno, ojalá acá conozcamos las propuestas, los temas fundamentales, lo que está en juego también en esta próxima elección del domingo. El otro lunes ya vamos a tener un nuevo presidente. Así que hoy 20 horas, debate en Atel, el último además. Así que María Luisa Correón nos va a contar todos los detalles, toda la antesala a una jornada que no para de aquí al domingo. Sobre todo para la prensa también, Marilu, así que tú nos cuentas. Hola, María Luisa. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro, jornada trascendental, ustedes ya lo decían, último cara a cara entre ambos candidatos presidenciales esta noche, a las 8 de la noche, en un horario en que toda la familia puede ver entonces las propuestas de los candidatos. Al menos así lo plantean desde el comando de José Antonio Caz, que ha sido el único candidato que durante esta mañana ha tenido actividades públicas. Él dijo que ojalá el debate de esta noche, que parta a las 8 y donde vamos a estar siendo representados como CNN y Chilevisión Noticias por nuestro compañero Daniel Matamala, sea una oportunidad para presentar propuestas. Como les decía, tuvo una actividad el candidato presidencial del Partido Republicano. Esta mañana en Buin se reunió en un desayuno con adultos mayores, donde les comentó parte de sus propuestas. Pero fue en esa oportunidad donde el candidato fue preguntado, fue consultado por la presencia y la llegada a nuestro país de la expresidenta Michelle Bachelet, que recordemos llegó a Chile durante la jornada de ayer. Hasta ahora no se conoce que tenga alguna actividad pública, todo se maneja en el ámbito privado para venir a pasar las fiestas acá de fin de año en nuestro país. Pero claro, llega en una semana trascendental con este último debate, a una semana de las elecciones presidenciales. Se le preguntaba entonces al candidato si es que él espera reunirse o no con la expresidenta Bachelet, o si es que él esperaba que se reuniera con el candidato del otro comando, Gabriel Boric. ¿Cuál fue su respuesta? La escuchamos a continuación. Respecto de lo que diga el comando de Gabriel Boric, yo no sé si ya él se habrá reunido con la presidenta. Es probable que tenga una reunión. Si fuera así, a mí también me gustaría reunirme con ella, porque ella fue presidenta en dos ocasiones, y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos, más allá de que no compartamos muchas líneas políticas. Lo apoya, está dentro de su libertad, pero también ella tiene que considerar que hoy día representa a todas las naciones en el tema de la defensa de los derechos humanos. Y que el Partido Comunista, que ella en algún momento incorporó, claramente no ha dado señales democráticas, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. Por lo tanto, yo creo que ella tiene que ser muy prudente en los apoyos que dé. Claro, lo que mencionaba ahí el candidato, que, si bien recordemos, en el último gobierno de la presidenta Bachelet, el Partido Comunista estuvo en el gabinete con ministros que eran de esa colectividad. El candidato hacía ahí el punto de que ahora el Partido Comunista podría tener más representación en un eventual gobierno de Gabriel Boric. En cuanto a los apoyos, él señalaba que espera que la exmandataria sea prudente debido a su alto cargo que ella tiene, pero que está dentro de su libertad, es decir, por quién o no, por quién vota. Lo que sí pone sobre la mesa el candidato es que si se junta con uno, debería juntarse con ambas autoridades. Ambos candidatos, bien digo. Quien lo acompañaba durante esta mañana en Buin es el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien también se refirió a este punto. Escúchame. Bienvenida la presidenta Bachelet a Chile y ojalá, que sobre todo entendiendo que juega un rol relevante en el marco internacional, pueda reunirse con ambos candidatos, independiente que pueda tener su opinión, con ambos candidatos a debatir el programa de gobierno. Claro, ahí también haciendo eco a lo que decía el candidato presidencial, que la expresidenta debería tener una reunión y sostener una cita con ambos candidatos presidenciales. Darla su alta investidura y también señalaba José Antonio Caspar a conocer ambas propuestas, ambos programas de gobierno, no solo el del candidato Gabriel Boric. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la expresidenta? Nada por aún. Se mantiene en hermetismo su agenda. Así sabemos que es una agenda totalmente privada. Por ahora, ninguna actividad pública. Hay otras declaraciones, también las revisamos a continuación. Bachelet no es el tema, digamos, porque Bachelet sabemos que viene y con quién va a votar. Por lo tanto, que se reúnan con ellos no va a sacar mucho. Tampoco ella va a inclinar una balanza o no. Lo que sí es que ella viene en un tema personal, dejémosla tranquila, que haga lo que tiene que hacer con su familia, ¿cierto? Y ella no creo que tenga que salirse de su rol internacional para entrar en la pelea política pequeña. Claro, es lo que se mantiene y lo que se ha dicho también desde el comando de José Antonio Casas. Lo dijo ayer el candidato también, que dada la investidura de la expresidenta, no debería inmiscuirse tampoco en la política nacional. Pero sí señaló durante esta jornada que ella tiene la libertad de manifestar su apoyo, aunque debía ser prudente. Esa es la palabra que utilizó durante esta jornada. Desde el Partido Socialista también hay declaraciones en voz del diputado Naranjo. Escuchemos. Mire, me llama la atención que hoy día los sectores de derecha estén tan preocupados de la presidenta Bachelet, cuando siempre han dicho que ella no cuenta con ningún respaldo de la ciudadanía. Entonces, ¿de qué se preocupan que hoy día visite el país si lo que diga, haga, no va a influir en nadie? Y segundo, que ellos en reiteradas ocasiones han descalificado a la expresidenta Bachelet y a la encargada de Derecho Humano, la Nación Unida, diciendo que los estudios y las investigaciones que se han hecho, particularmente en relación a Chile, están sesgadas. Agenda totalmente privada en tanto de la expresidenta Bachelet. De hecho, estábamos consultando en la Fundación Horizonte Ciudadano, que está acá a mi espalda, fundada por la exmandataria en 2018. Si es que tenía alguna actividad pública, hasta ahora nos han dicho que no se maneja ninguna agenda de carácter público, todo queda en el ámbito totalmente privado. Punto parte para decir que la invitación está hecha para esta noche. Entonces, a partir de las 8 de la noche, el último cara a cara debate a Anatel con todos los canales, por supuesto, también con presencia de CNN y Televisión Noticias, con nuestro colega Daniel Matamala, y también una previa antes de este debate por CNN Chile. Claro, imperdible. Recordemos que la mitad de los chilenos no votaron, no participaron, hay algunos que todavía tienen dudas, así que vamos a estar ahí tempranamente ya conectados. Hay que decir, eso sí que en el caso de Michelle Bachelet, y que así se fue bien claro ayer. Ella dijo que venía a Chile a votar por el candidato Gabriel Boric, así que vamos a ver también si es que hay algún tipo de actividad explícita, pero al menos la jefa de campaña del Comando de Prodignidad dijo que esa era la razón por la cual venía la expresidenta a nuestro país. Muchísimas gracias, Marilu. Gracias, María Luisa. Bueno, tú ya lo decías, Vivi, que el último encuentro, el último debate entre José Antonio Kast y Gabriel Boric fue bastante tenso por acusaciones de acoso sexual, abuso sexual de parte de Kast a Boric. Bueno, finalmente, desde el comando del Frente Amplio, del candidato al Frente Amplio, se interpuso un recurso de protección. Ivo Goych nos va a contar detalles de lo que ha dejado ese último debate y también con la expectación que genera el encuentro el día de hoy después de lo ocurrido en ese debate organizado por las radios. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, una situación bastante engorrosa, delicada también, por el tenor, el contexto de esta denuncia de hace mucho tiempo, del año 2012, de una víctima que había acusado acoso contra del actual candidato presidencial de apruebo de dignidad, Gabriel Boric. Bueno, todo este fue el tema central, el tema que se robó, que se tomó el debate archi del día viernes, cuando José Antonio Kast emplaza a Gabriel Boric a decir si es que le había pedido disculpas y había hablado con una víctima de abuso sexual, algo que después tuvo que rectificar porque efectivamente Gabriel Boric jamás ha sido acusado de abuso sexual si había una denuncia por acoso. ¿Qué pasó? Que el fin de semana esto siguió siendo tema e incluso el día de ayer se le comienza a poner, entre comillas, punto final a esta situación porque la misma víctima sale a través de redes sociales, a través de un comunicado a aclarar esta situación diciendo que había estado en contacto y había podido conversar con el candidato presidencial Gabriel Boric, quien le pidió disculpas por actitudes machistas cometidas durante el pasado. Llamó también a no utilizar políticamente su caso que ella había pedido, había solicitado por todos los medios el hecho de que esto no siguiera siendo un tema público, bueno, tuvo que salir finalmente la víctima a dar esta explicación, también a darle un poco a la candidatura de José Antonio Cás que ella dice que se han aprovechado políticamente de esta situación y finalmente llamando a votar por el candidato de apruebo dignidad Gabriel Boric. Ha sido un tema que por supuesto se tomó todo el fin de semana, el día de hoy ambos candidatos ya pretenden dar vuelta a la página en lo que va a ser el debate de esta noche, pero siguen habiendo algunas reacciones sobre todo por cómo se tomó este caso, de qué forma desde el comando de Gabriel Boric se tomaron este caso, las organizaciones feministas también ligadas a la candidatura de apruebo dignidad de eso y más contestó la jefa de campaña de Gabriel Boric, Iskia Ciches, de cómo ellos se tomaron este caso, el cuidado especial que le dieron antes de que por supuesto se produjera esta conversación entre Gabriel Boric y la víctima que lo acusaba de acoso. Escuchemos sus declaraciones. Para enseñarle a los distintos espacios políticos cómo se hace cuando realmente estamos preocupados de las mujeres, solicité explícitamente que no pidiéramos nosotros ningún tipo de intervención. Fue ella víctima del asedio tanto del candidato opositor como también de sus adherentes, quien solicitó hacer esta declaración, se puso en contacto con nuestro candidato justamente para que no se siguiera utilizando su nombre para con y fines electorales. Creo que es intencional y se suma a una serie de acciones en las que yo misma he sido víctima. Y ayer por la tarde noche se conoció un elemento agregado, un nuevo ingrediente a esta situación, que es que una abogada de Concepción, Romina Mora Pardo, presentó un recurso de protección en contra de José Antonio Castro, por lo que fueron sus denuncias en el debate archi del día viernes en contra de Gabriel Boric, donde él habría dicho que el candidato de prueba de dignidad estaba acusado de abuso, siendo eso un delito mucho más grave que el de acoso, pero que eso no era así y se estaba transgrediendo la presunción de inocencia del candidato de prueba de dignidad. Fue así que saltaron todas las armas, por supuesto, y se le empezó a consultar a los miembros del comando de Gabriel Boric si es que ellos efectivamente habían dado luz verde para presentar este recurso de protección, lo que descartaron de plano. Las personas que trabajan con Gabriel Boric dicen que ellos no han tomado ninguna decisión legal acerca de esta situación y que fue una abogada de Concepción la que interpuso este recurso de protección. Le pudimos preguntar a uno de los miembros de la coordinación política del comando de Gabriel Boric, el diputado de Convergencia Social Gonzalo Vinter, acerca de esta situación. Lo había desmentido ayer Jojo Jackson, también la misma jefa de campaña Iskia Sites, pero hoy le preguntamos a Gonzalo Vinter acerca de este recurso de protección que se presentó en contra de José Antonio Castro. Yo soy parte del equipo político de la candidatura de Gabriel Boric y ese recurso de protección no ha salido de nuestras reuniones ni de nuestra oficina. Yo, como dijera la presidenta de Chile, me enteré por la prensa. Sin embargo, creo que tiene asidero, que tiene sentido. Aquí estamos ante una situación en donde un candidato presidencial se aprovecha de una mujer que ha pedido por favor, deje de hablar de mí, deje de hablar por mí, que tuvo que sacar una carta ayer diciéndole al señor José Antonio Castro por favor, deje de utilizarme. El que sí está incurriendo en un delito es José Antonio Castro, que es el delito de calumnias. Bueno, y sobre este tema también habló uno de los aludidos, el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Castro, quien dice que tras conocer, por supuesto, este comunicado de la víctima, esta conversación que hubo con Gabriel Boric, la solicitud de disculpas por parte del candidato presidencial de apruebo, dignidad. Él da vuelta la página para enfocarse en lo que va a ser la última semana de campaña, previo a la elección del 19 de diciembre. Dicen que al menos lo que pudieron lograr ellos es que se produjera esta conversación, que la víctima recibiera las disculpas por parte del candidato y también esta situación se pudiese aclarar. También se le consultó acerca de este recurso de protección presentado por la abogada, una abogada de Concepción, en su contra, raíz de sus acusaciones en contra del candidato de apruebo, dignidad. Y estas fueron las declaraciones que dio hoy por la mañana José Antonio Kast. Nosotros no pusimos ningún dicho en sus redes sociales. Se hizo público por una denuncia que la víctima hizo. Ella planteó, después de nueve años, la situación. Eso lo hizo ella, no lo hicimos nosotros. Nosotros jamás usamos el nombre de ella. Solo le planteamos a Gabriel Boric que aclarara el tema. Hoy día nosotros damos vuelta a la página porque creemos que se cumplió el objetivo y le diría a cualquier víctima que no espere nueve años para hacer las denuncias. Como les decía, una situación engorrosa muy delicada también por el contexto, el tenor también de las acusaciones que ambos candidatos pretenden ya comenzar a ir dejando atrás. Uno con las disculpas hacia la víctima y otro también, por supuesto, conociendo el resultado de este comunicado que la misma víctima ayer escribió a través de redes sociales. Es decir, deberíamos esperar que este tema no se tocara en el debate del día de hoy. Dar vuelta la página, pero bueno, ustedes saben, de repente esto sube de temperatura, los candidatos también algunas veces pueden llegar a perder un poquito el control ahí de lo que dicen, de lo que no, pero al menos lo que nosotros sabemos es que ambos ya van a dar vuelta a la página y enfocarse en sus programas, en la última oportunidad que tendrán para de forma oficial y masivamente mostrárselos a los votantes. Así es, Ivo, esperamos que sea un debate de ideas, que haya propuestas, las últimas propuestas que pueden dar a conocer sobre ideas, sobre distintos temas porque ya no queda nada y tú le decías, hay un gran porcentaje de indecisos, cerca del 50% de que no votaron en primera vuelta, que no saben bien por quién hacerlo, así que probablemente en ese porcentaje va a estar la clave para finalmente ganar las elecciones. Y en los 3 millones de infracción que fueron precisamente los que apoyaron otras candidaturas. Pero vamos a hablar también del proceso más bien desde el aspecto de la votación, que es el rol de los apoderados porque esta, como sabemos, puede ser una elección muy reñida que son los representantes de los comandos que van a estar ahí en ese diálogo, viendo que le corresponde o no un voto y por eso hoy el CERVEL enfatizó que van a tener un rol importante pero que esperan que esto no se transforme en una batalla que va a ser una elección bastante rápida y otra cosa que se recalcó, todas las personas tienen derecho a votar más allá del horario si es que están en la fila o en el recinto. Fueron parte de los temas abordados y tenemos la comunicación a esta hora con Manuela Estrada para seguir conociendo más detalles respecto a lo que va a ocurrir este domingo, Mané. Hola, Mané. Hola, ¿cómo están Vivi y Roberto? Muy buenas tardes. Claro, porque de la votación anterior de la primera vuelta quedaron bastantes dudas sobre todo con lo que ustedes mencionaban con respecto al horario de votación o en muchas personas vimos llegaron a las 6 de la tarde o pasadito a las 6 de la tarde sobre la hora para poder votar y ahí se produjeron algunos inconvenientes. Hoy día el CERVEL aclaró todas estas dudas y otros puntos que también son importantes a tener en cuenta para que ustedes desde ya se vayan organizando para el domingo. Estamos a día lunes así que ya les vamos a dar algunas directrices de qué es lo que se espera para ese día que nos decía el CERVEL se espera efectivamente una alta participación algo similar a lo de la vez anterior pero que esta votación sea mucho más rápida porque es solamente una papeleta con dos candidatos por lo tanto el tiempo en que las personas estén dentro de estas cámaras de votación va a ser mucho menor lo cual da cuenta de que esta votación sería más expedita por lo tanto no deberían generarse tantas aglomeraciones y tanta espera como lo vimos en la primera vuelta y el llamado que hacen también en torno a esto es que lo hagan con tiempo que traten de organizar el día en torno a la votación nos decían que la hora punta probablemente donde vayan más personas sea la una de la tarde así que teniendo en cuenta este dato las personas ya pueden empezar a organizarse para saber si van a ir en la mañana o se van a ir después de almuerzo teniendo en cuenta también que se espera probablemente altas temperaturas escuchemos qué era lo que decía el CERVEL con respecto a esto de los cuatro bajar a un voto y a un voto tan sencillo como esto hace el proceso más rápido tenemos experiencia la verdad es que nunca antes habíamos tenido una elección de cuatro votos con la región metropolitana involucrada que tuvo además una participación superior al resto de las regiones del país ya en noviembre junto con Valparaíso fueron las que más tuvieron entonces obviamente eso fue el motivo de las filas largas y especialmente a la hora que va todo el mundo que es entre las doce y las dos de la tarde creemos que en la tarde va a estar nuevamente vacío que no esperen las seis de la tarde la gente por el calor la vez pasada pero las seis de la tarde yo creo que eso es un error el calor es casi el mismo ya que a las cuatro y por lo tanto no lleguen tarde claro que hay varios factores que se conjugaron para que las personas esperaran hasta las seis de la tarde una de esas es el calor otra de esas también es que cuando llegaban temprano veían que habían extensas filas mucho rato de espera y se devolvían y preferían volver después así que todas esas cosas no deberían suceder en esta segunda vuelta que se pretende sea más rápida y con respecto a las temperaturas ahí lo decían desde el CERVEL el calor es durante todo el día es en la mañana es al mediodía también en la tarde por lo tanto esa que no sea una determinante para decidir a qué hora se va de todas formas hay que ir preparados con la mascarilla el carne de identidad el lápiz pasta azul cierto hidratarse agua bloqueador van a ser también importantes para esta segunda vuelta y por qué hacía el llamado a no esperar hasta las seis de la tarde para ir a votar para que no pase lo que sucedió en la primera vuelta donde vimos que algunas personas llegaban a las seis diez seis y media reclamando que nos los estaban dejando votar y aquí hay que tener claridad en qué momento se puede dejar votar a una persona si es que llega sobre la hora o no eso nos decían desde el CERVEL lo decide el presidente de mesa el presidente de mesa puede bien cerrar la mesa a las seis de la tarde incluir a todas las personas que ya estaban en la fila a esa hora o si es que el presidente de mesa decide cerrar la mesa un poco después porque a veces también estas se constituyen más tarde tiene que dejar votar a todos los que lleguen antes de que él cierre la mesa así que eso es muy importante a tener en cuenta escuchemos cuál era la explicación que daba el CERVEL para saber para que todos conozcamos cuáles van a ser los protocolos de quiénes pueden votar o no dependiendo de la hora que sea igual la norma es que a las 18 horas el presidente tiene que constatarse hay gente en disposición a votar en este caso dentro o fuera y si no aquí va a ser dentro porque estamos diciendo que entre todo el mundo a las seis de la tarde y que no se cierran los locales si no la hay declara cerrada la votación desde ese momento ya la gente no puede votar aunque llegue después de las seis de la tarde la mesa obviamente está trabajando porque está haciendo el escrutinio y parte poniendo en el padrón no votó a las personas ¿no es cierto? esa es la forma en que se cierra importante también tener en cuenta quiénes pueden votar en esta segunda vuelta es el mismo padrón electoral que en la primera vuelta por lo tanto todos los que cumplieron 18 años desde la votación pasada hasta ahora no van a poder votar porque como les decía se rige bajo el padrón electoral anterior así que los mismos que votaron en la primera vuelta van a ser los que están habilitados para votar en esta segunda vuelta no se cambiaron los locales de votación y no se cambiaron los vocales de mesa así que todos quienes tuvieron que ejercer esta labor van a ser los mismos que en esta segunda vuelta y también los locales de votación van a ser los mismos pero de todas maneras siempre el llamado es a revisar el local de votación antes de ir a votar para no estar dando vueltas por ahí como también lo hemos visto en otras elecciones pasemos a revisar qué era lo que nos decían las personas en la calle si están preparadas motivadas o no para votar el domingo si tienen claro qué es lo que tienen que llevar cuál es el proceso que se va a llevar a cabo durante esa jornada escuchemos en la mañana se puede ir como a las 9 o 10 ¿prefieres ir temprano? sí fue rápido yo prefiero ir a votar después de almuerzo ¿por qué? porque igual está medio vacío luego sí, como que la mayoría piensa ir en la mañana entonces preferible en la tarde temprano el primero está clarito no hay nada que buscar ¿cómo doblar el voto? sí ahora es más fácil si son dos nosotros eran 10 15 trabajo los domingos en la mañana así que voy en la tarde mi mesa siempre está vacía así que siempre entro pero eso sí así que no tengo problema de preferencia en la mañana sí más cómodo nos queda toda la tarde ¿saben bien cómo doblar el voto? ¿qué es lo que tiene que llevar? sí por supuesto el lápiz el alcohol gel sí bien preparada y otro punto bastante importante hacerle llamado a las personas que cuando terminan de votar y les entreguen su cédula de identidad verifiquen bien qué es la cédula de ellos porque también pasó bastante en la votación anterior que les entregaban cédulas cambiadas ahí también es responsabilidad de quien está votando cerciorarse que esta cédula sea la de ellos para así evitar más problemas y lo otro los vocales de mesa como van a ser los mismos que la vez anterior si hay alguno que no pueda participar en esta segunda vuelta va a tener que excusarse ante el juzgado de policía local porque habían ahí algunas dudas por ejemplo vocales que votan en otras regiones y como esto está más o menos muy encima de las fiestas de fin de año tal vez algunos tenían pasajes comprados para irse antes entonces todas esas situaciones de excusa van a tener que ser ante el juzgado de policía local importante este punto que nos aclara y recordar entonces el mismo local de votación y la misma mesa pero no está de más revisar y se anticipa con un proceso mucho más rápido es una votación más corta pero hay que estar ahí fijándose y meterse al cervell porque finalmente siempre hay cosas que pueden cambiar más allá de lo que se ha enfatizado por parte de las autoridades de esta entidad en el día de hoy vamos a dejar por un rato las elecciones Vivi vamos a hablar ahora de el COVID y la variante Omicron ya se confirmaron 12 casos de esta variante en el país uno de ellos atentos en la región metropolitana Estefanía nos tiene los detalles de lo que está pasando justamente con esta variante Omicron en el país ¿cómo estás Estefanía? ¿qué tal? hola ¿cómo están? y claro todo esto en una jornada donde las autoridades en el balance presencial de este día lunes han destacado que las cifras van a la baja está la preocupación obviamente por la variante Omicron pero lo que más destacaban también es que las cifras de contagios diarios están a la baja también en la positividad incluso la que se registró durante esta jornada que fue 2,29% es la más baja registrada desde mediados de octubre buenas noticias por ese lado además también durante la jornada se registraron 1.383 casos nuevos respecto a la ocupación de camas UCI hay 662 hospitalizados una cifra que de todas formas sigue preocupando al Ministerio de Salud mientras que hay 212 camas críticas disponibles todo esto como les decía en medio de la preocupación los análisis que está haciendo el Ministerio de Salud respecto a la llegada de la variante Omicron hay que recordar que se detectó el primer caso el 5 de diciembre y desde entonces como ustedes bien lo decían ya se llegan a 12 contagios 7 de ellos justamente por el primer rebrote de contagio de Omicron en nuestro país después se detectan 4 viajeros con los testeos que están haciendo en las fronteras 3 de ellos provenientes de Florida Estados Unidos uno de ellos de Namibia y se suma este contagio que decían ustedes el primero en la región metropolitana vamos a hablar de eso más adelante pero primero también hay que hablar de una información bastante importante que entregaban hoy día las autoridades con respecto a un anuncio de la OMS que lo que decían es que según los primeros análisis que se han hecho en Sudáfrica donde se detectó esta variante Omicron podría desplazar a la variante Delta en el mundo que hasta lo que sabemos es una de las que más predomina a nivel mundial vamos a escuchar mayores detalles por parte del Ministro de Salud Enrique París la Organización Mundial de la Salud acaba de comunicar que considera probable que en el futuro la variante Omicron desplace o reemplace a la variante Delta a nivel mundial como variante dominante es una actualización técnica reciente y vamos a estar informando obviamente todo lo que pase en ese sentido este documento indica que Omicron se está propagando más rápidamente que la variante Delta en Sudáfrica y donde sin embargo la circulación de la variante Delta era baja pero también parece propagarse muy rápidamente en otros países donde la incidencia de Delta es alta todavía acá en nuestro país por ejemplo conforme a lo que decía ahí el Ministro del 100% incluso de las muestras secuenciadas por el Instituto de Salud Pública han sido variante Delta pero según lo que dice la OMS podría incluso desplazar esta variante Omicron a la variante Delta del COVID-19 justamente también les habíamos adelantado que está el primer caso confirmado en la capital lo confirmó ayer en la Ceremia de Salud de la región metropolitana según las muestras secuenciadas por el ISP la información que teníamos preliminarmente era que se trataba de un paciente de 65 años con antecedentes mórbidos de importancia se encuentra actualmente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos acá en la capital y que según lo que decía la Ceremia de Salud acá en la región metropolitana según el registro nacional de inmunización este paciente con variante Omicron no estaba vacunado sin embargo durante esta jornada en el balance presencial las autoridades aclararon que este paciente contagiado si tenía el esquema completo con dos dosis y que le faltaba la tercera dosis la dosis de refuerzo al igual que sus cuatro contactos estrechos que se encuentran aislados también un punto importante respecto a este caso que entregaba el mayor antecedente durante el balance presencial es que todavía no hay nexos con viajeros por lo tanto se trataría del primer caso de variante Omicron que fue detectado por transmisión comunitaria sin embargo ahí las autoridades llamaban la atención decían que todavía falta realizar más investigaciones epidemiológicas para poder confirmarlo vamos a escuchar incluso mayores detalles al respecto por parte de Alejandra Pizarro que es jefa de epidemiología del Ministerio de Salud en total ya tenemos 12 pacientes con secuenciación completa para Omicron 7 que corresponden al primer brote y 4 correspondientes a viajeros y 1 sin nexo viajero aún identificado que es el caso de la paciente de la región metropolitana 3 de los nuevos viajeros tienen como procedencia Florida Estados Unidos y 1 de Namibia los 4 se encuentran en buenas condiciones generales aislados y sus contactos estrechos en proceso de investigación epidemiológica y testeos por búsqueda activa de casos en las zonas de riesgo estos casos corresponden a las regiones de Valparaíso Araucanía región metropolitana y Coquimbo ahí parte entonces del balance nacional respecto a la llegada de la variante Omicron en nuestro país el primer contagio se identifica el 5 de diciembre se han aumentado las vigilancias también en las fronteras pero también el llamado a vacunarse porque según hoy día lo que entregaban mayores detalles por parte de redes asistenciales los balances que hacen ahí por ejemplo con los ingresos a las UCI frente a las personas que están o no vacunadas se demostraba ahí que hasta 7 veces más no vacunados ingresan a las unidades de pacientes críticos por sobre uno vacunado con tercera dosis parte ahí de los antecedentes que entregaban hoy día por parte de redes asistenciales también hacían un llamado a los rezagados que todavía no tienen siquiera la primera dosis contra el COVID-19 esta cifra alcanza a los 957 mil personas mayores de 18 años que todavía no tienen ninguna vacuna contra el COVID-19 también entregaban una cifra bastante importante durante esta jornada la subsecretaria de salud pública María Teresa Valenzuela que decía que ya inició la dosis de refuerzo a esos de principios de agosto y desde entonces hay cerca de 2 millones 700 mil personas que todavía no se vacuna con esta tercera dosis como por ejemplo el paciente que se contagió acá en la región metropolitana aparte del llamado también que hacen las autoridades también adelantaron que el próximo jueves van a entregar recomendaciones ante esta llegada la variante Omicron en el contexto de las fiestas de fin de año y también vamos a escuchar parte de lo que dicen los especialistas de lo que se sabe hasta ahora de esta nueva variante por ahora pareciera ser que no es más letal sin embargo cuando una variante es muy contagiosa simplemente por el volumen al contagiarse muchas personas eso puede inevitablemente generar un impacto significativo en hospitales sobre todo porque contagia a muchas personas ahora el otro factor es que al mismo tiempo que ingresa esta variante nos acercamos a fin de año que es una época en que hay muchas reuniones muchos eventos que evidentemente son un lugar en donde es propicio el contagio por variantes especialmente por esta nueva variante entonces esos son los factores que generan un poco de incertidumbre respecto a lo que podría ser el verano en el país hay entonces la llamada de los especialistas también por ejemplo hoy día de la autoridad sanitaria en el balance presencial lo que está preocupando ahora es que va a pasar para las fiestas de fin de año también la temporada estival que es lo que está preocupando entonces porque lo que hemos visto hasta ahora desde el 5 de diciembre no se han detectado tantos casos como los que se esperaban pero si lo que está preocupando es que esta variante podría ser desplazar a la variante delta que hoy día es la predominante en nuestro país y volver a reiterar que las autoridades han destacado que están bajando los contagios están bajando también la positividad de la PCR pero hacen un llamado no bajar los brazos también respecto a los cambios al plan paso a paso vemos más avances que lo que habíamos visto últimamente justamente 19 comunas van a avanzar a partir de este miércoles a las 5 de la mañana a apertura inicial mientras que solamente vemos dos retrocesos la comuna de Yanquihu que retrocede a fase 2 y la comuna de Fresia que retrocede a fase 3 es parte de las novedades de este balance presencial nosotros vamos a seguir atentos también al balance de este jueves donde se entregarían mayores recomendaciones para las fiestas de fin de año si tú bien lo decías Estefanía a pesar de la llegada de la variante Omicron toda la región metropolitana por ejemplo ya pasó avanzó a fase 4 y por ejemplo las noticias que nos llegan desde Europa son más bien alentadoras porque han habido varios casos de Omicron pero esto no ha sido letal así que hasta el momento hemos conservado la tranquilidad respecto a lo que podría suceder con esta nueva variante gracias Estefanía que estés bien vamos a cambiar de tema a una situación muy preocupante que se vivió en dos ferias navideñas en la comuna del bosque y otra nuevamente en la comuna de Maipú dos personas baleadas hay investigación por ejemplo en el caso del bosque se trata de una mujer de 48 años que recibe este disparo en el tórax ya estaba trabajando así que vamos a tener mayores antecedentes de esto que es sumamente complejo en un contexto de una feria navideña nuevamente estemos informando de balaceras Max Frick hola Max hola muy buenas tardes Vivi y Roberto si un hecho preocupante porque no solamente estaba esta mujer que resultó víctima de uno de los disparos sino que había mucha gente al interior de esta feria navideña entre ellos adultos mayores niños que estaban jugando en una plaza lo cierto es que esto ocurre ayer en la calle continental en la comuna del bosque cuando esta mujer de 48 años estaba acompañando a su madre en un puesto de comida que habitualmente instalan precisamente en vísperas de navidad para tener un poco más de ingresos ella ni siquiera vive en la comuna del bosque y va todos los fines de semanas a ayudar a su madre bueno en este contexto lamentablemente varios disparos se percutan desde aproximadamente 100 metros a donde estaba esta feria navideña y una de estas balas que cae con una curva elíptica lamentablemente termina impactando en el pecho de esta víctima de 48 años que queda gravemente herida en el lugar intentan rápidamente llamar a una ambulancia pero se dan cuenta que iba a ser muy tarde en que llegara la ambulancia y es uno de sus hermanos el que toma una camioneta y en menos de 3 minutos la traslada hasta el hospital El Pino que está muy cerca de este lugar aproximadamente a 10 cuadras se demoró muy poco por lo que nos dice y eso aparentemente permitió salvar la vida de esta mujer que fue intervenida rápidamente en la tarde de ayer y hoy nuevamente nos contaba a su familia que está haciendo motivo de una cirugía para poder extraer el proyectil que quedó alojado entre el corazón y una costilla una lesión muy compleja para los médicos que estaban operándola en ese lugar bueno también la fiscalía está iniciando una investigación junto con la PDI para poder identificar a estos sujetos que realizaron estos disparos y que no tendría un contexto aparentemente de un ajuste de cuentas sino que serían estas típicas bandas que presumiendo su poder de fuego y sus armas comienzan a realizar disparos al aire vamos a escuchar la declaración del propio hermano de esta víctima que la traslada en su camioneta y también de vecinos que se salvaron por centímetros porque también cayeron proyectiles en sus casas muy cerca de donde ellos estaban una incluso nos relataba que la bala le pasó muy cerca de su cabeza escuchemos estos testimonios que pudimos obtener hoy en la comuna del bosque llego a la casa que están unos metritos más allá y me llaman para comentándome que le habían disparado le había llegado un balazo así que la llevé al tiro en estas cosas el tiempo es fundamental en este minuto está en pabellón están interviniendo y está estable dentro del proceso pero ahora lo volvieron a intervenir así que ahí estamos esperando que todo evolucione bien a cualquiera le puede pasar tu nombre varios disparos los que llegaron en la misma línea y fueron disparos que llegaron desde arriba de trayectoria elíptica entonces ahí fueron varios vecinos que fueron afectados y otros casi casi resultan heridos también dentro del proceso fue como una metralleta como una ráfaga si son una ráfaga a lo lejos bien a lo lejos y enseguida empezaron a llegar los impactos y yo me asusté yo tengo una guaguita de un mes tengo una hija de 13 y una de 7 y ellas estaban jugando en los juegos entonces salí desesperada a buscarlas ¿me entiendes? ahí recogí la bala y se la entregué a los de la PDI y la bala llegó muy cerca de su cabeza sí el impacto fue ahí arriba si lo puede ver y nosotros estábamos sentados ahí pero la bala venía en bajar o sea aquí entró en bajar y el PDI explicaba que con el impacto subió porque a la hora que sigue bajando no llega en la cabeza yo venía llegando de la feria en la noche llego a mi casa aquí al negocio cuando siento el bala y dicen están disparando están disparando a la muralla y salen todos arrancándonos y de ahí llegan acá salta el bala para allá le pegaron un bala está muerta está muerta diciendo pero no no es así bueno una situación muy compleja por lo que relataba el propio hermano de la víctima y también testigos que estaban a esa hora de la tarde en esta feria navideña en la comuna del bosque una situación sumamente peligrosa porque se puede apreciar en estos testimonios había niños jugando en una plaza hay unos juegos en ese lugar muy cercano rápidamente todos los padres corrieron a entrar a sus hijos a sus casas y la gente que estaba en la feria también corrió a refugiarse y ahí se dan cuenta que lamentablemente esta mujer de 48 años había recibido una bala perdida en el pecho vamos a escuchar también de parte de las autoridades que se está iniciando esta investigación para detener a los autores de esta balacera la Fiscalía Sur y también la PDI que están realizando esta investigación por este delito de homicidio frustrado una mujer mayor de edad mientras participaba en la venta de sopa y pillas aquí en una feria navideña en la comuna del bosque es impactada por un proyectil balístico que hoy la mantiene en estado grave sin riesgo vital aún no hay antecedentes claros respecto de la procedencia de estos disparos toda vez que se trata de más de un impacto balístico que tenemos presente en el sitio de suceso en el análisis del trabajo del lugar y en relación a la declaración de los testigos también y de personas que a esa hora se encontraban en el lugar hablan de más de una ejecución de un disparo de acuerdo a los primeros antecedentes la víctima se encontraba trabajando en una feria navideña cuando por razones que se investigan recibe un disparo en el tórax por parte de desconocidos la víctima se encuentra internada actualmente de gravedad la fiscalía sur decretó las primeras diligencias a la brigada de homicidios de la policía de investigaciones de chile mientras que la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía sur ya está prestando el apoyo necesario a la familia bueno un hecho realmente lamentable que tiene esta mujer hospitalizada siendo sometida a una cirugía de esperar que salga adelante su familia tenía mucha fe y claro que la investigación del ministerio público y de la PDI también dé con él o los autores de estos disparos que generan mucho daño en la población porque siempre llegan a personas inocentes que no tienen nada que ver ni con conflictos ni con personas que están haciendo uso de estas armas de fuego bueno algo similar ocurrió cerca de las 23 30 horas pero esta vez en la comuna de Maipú en otra feria navideña en calle El Conquistador con la Guada Sur en donde también se percutaron disparos tampoco se sabe bien el contexto de esto lo que sí se sabe es que un hombre fue lesionado en sus dos piernas y tuvo que ser rápidamente trasladado hasta el hospital del Carmen ahí está Carabineros tratando de aclarar la circunstancia de esta balacera que otra vez pone en riesgo a decenas de personas que estaban en esa feria navideña vamos a escuchar lo que dijo Carabineros luego de esta balacera que terminó con un hombre lesionado en sus dos piernas ocurrió un hecho que está siendo investigado por nuestras unidades especializadas en donde un hombre resultó herido por un impacto balístico siendo trasladado al hospital del Carmen sin riesgo vital del hecho se dio cuenta al ministerio público el cual instruyó que la CIP de Carabineros debe realizar las indagaciones para determinar la dinámica de los hechos bueno un hecho lamentable y del cual dicen los residentes de este sector que es cerca de Rinconada de Maipú que es bastante habitual al parecer no tiene que ver exclusivamente con esta feria navideña sino que el contexto se cruzó de esta balacera con este lugar donde están instalados estos toldos donde la gente sale a generar recursos pronto a Navidad teniendo en cuenta que hay muchas personas que suelen comprar en estas ferias navideñas pero los vecinos nos relataban que la verdad las balaceras son de todos los días escuchemos precisamente que nos dicen las personas que viven en este lugar de Maipú en donde ya había habido una el día anterior y el día de ayer se produce esta nueva balacera donde resulta una persona lesionada escuchemos no sé yo estaba en el departamento porque yo vivo ahí nomás y se sintieron como cinco balazos usted tenía miedo por su hija que andaba en la feria que andaba aquí en la feria cuando llegó ella ¿qué le contó que había ocurrido? que se habían agarrado balazos pero no en la feria sino que hay un pasaje que está metido así para adentro ¿y estas situaciones son habituales acá? todas las noches ¿siempre hay balaceres? sí, todas las noches ¿y ustedes como vecinos han reclamado a la autoridad? ¿a qué le vamos a reclamar si para acá no llega ni carabineros? llegué a la noche como las 11 casi 12 de la noche ¿qué viste que había estado trabajando carabineros? habían llegado los carabineros se pusieron ahí y pusieron la cinta y estaban recogiendo las balas ¿y eso es común por acá o es un hecho aislado? yo no vivo acá pero si vengo a ver a mi abuela yo igual me comento que ayer igual hubo una balacera al frente bueno un hecho realmente lamentable hay que recordar que ya el año pasado en la plaza de Maipú se produjo una mortal balacera por un enfrentamiento entre bandas que terminó con una mujer que estaba comprando una mujer inocente fallecida varios lesionados así que hay que esperar que exista más fiscalización de parte de las policías para evitar que estas situaciones se sigan repitiendo sobre todo teniendo en cuenta que las ferias navideñas son muy concurridas por las familias así que hay que tener ojo ahí porque no hay que esperar que pase otra tragedia para empezar a fiscalizar a estas bandas y sacar estas armas de las calles sin duda es fundamental la mayor seguridad porque en un ambiente familiar es incomprensible que se estén dando este tipo de situaciones y menos que la naturalicemos que las familias se ven expuestos a balas en ferias navideñas muchísimas gracias por el reporte gracias Max nos vamos ahora al Congreso la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó la extensión de la ley que prohíbe el corte de suministros de los servicios básicos a quienes adeudan pagos desde Valparaíso nos informa Guillermo San Martín Guille ¿cómo estás? ¿qué tal Guillermo? hola Roberto Viviana ¿cómo están? buenas tardes bueno de hecho lo que se está resolviendo está contra el tiempo considerando que la vigencia de esta medida vence el 31 de diciembre el presente año y es por eso que la Comisión de Economía se han adelantado a ir avanzando sobre esta materia más allá que se haya conocido durante las últimas horas que el Ejecutivo está trabajando en una fórmula paralela pero que estaría negociándose en conjunto con la Comisión de Economía del Senado hasta ahora los diputados y diputadas no han sido parte de este diálogo y es por eso que se ha promovido la idea de extender desde ya la vigencia de esta medida que prohíbe el corte de suministros básicos hasta diciembre del 2022 como una manera de ya ir resolviendo las dificultades que se podrían producir si esto se elegirla contra el tiempo considerando de que recién se está votando en general durante la presente jornada se aprobó en general en la Comisión de Economía y esto requiere además que se analice por otras instancias y otras comisiones e incluso también por parte de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados sin que exista hasta ahora un consenso respecto a si es necesario no mantener este tipo de medidas considerando que se ha denunciado por parte de las propias empresas que disponen los servicios básicos en nuestro país que a partir de esta medida se han visto beneficiados personas que no han tenido ningún tipo de impacto por producto de la pandemia de hecho hay que recordar que esto ha apuntado a precisamente eso a quienes se han quedado sin empleo que no han podido ir haciendo pago de los servicios mensuales y que esto con posterioridad incluso también obligaría a una repactación por parte de cada uno de los clientes con las empresas sin embargo se ha verificado de que se ha hecho mal uso de este beneficio por parte de personas que no han tenido ningún tipo de dificultad e incluso con quienes se tienen un sobreconsumo y es por eso de que se hace la advertencia desde ya sobre la necesidad de ir focalizando este tipo de ayudas y en ese camino es que va la propuesta del Ejecutivo de todas maneras desde la oposición señalan que se han visto la obligación de avanzar desde ya en esta iniciativa producto de que no han tenido una respuesta del Ejecutivo que se haya acercado a la Comisión de Economía por ejemplo entregar detalles de sus propuestas para poder ir buscando soluciones a este tipo de situaciones que se han producido como consecuencia de la pandemia y es por eso que ya durante la presente jornada al menos se ha dado un paso aprobando en general la idea de legislar sobre extender por un año más lo que es la vigencia de esta prohibición de cortes de suministro básicos por no tener dinero producto de la pandemia pasemos a revisar precisamente cuáles fueron las posturas que se dieron durante la presente jornada entre parlamentarios de la oposición en lo señalado por ejemplo por el diputado Raúl Soto y el diputado Jaime Naranjo y ante la inacción y la tardanza del gobierno de dar una respuesta nosotros efectivamente hemos aprobado en general el día de hoy un proyecto que lo que hace es prorrogar el plazo para la vigencia de esta ley hasta diciembre del 2022 permitiendo que durante un año más se impida a las empresas de suministro de servicios básicos cortar a las personas esto por no pago hasta mañana a las 12 del día hay plazo para presentar indicaciones y en la sesión de mañana martes en la tarde se votará en particular hasta total despacho abordaremos también alguna fórmula que permita solucionar las deudas pendientes solo por la prensa nos estamos informando que el gobierno está estudiando una propuesta que todos ignoramos en qué consiste ojalá que ella acoja lo que hemos venido planteando desde un comienzo se requiere que se subsidie a la gente que tiene un alto endeudamiento pero que ese subsidio esté focalizado hacia los sectores más vulnerables ya que bien sabemos que hubo personas de alto ingreso que también se han querido beneficiar a través de la ley del corte de los servicios básicos bueno y ese es el foco que se le quiere dar a las medidas que se van implementando en conjunto con la extensión de esta prohibición del corte de servicios básicos considerando que la idea de focalizar la ayuda por una parte se ha insistido en que el ejecutivo debe buscar la fórmula de crear subsidios para poder cancelar estas deudas considerando que más allá de que se vayan generando cuotas de pago a largo plazo incluso la propuesta del ejecutivo se había anticipado podría establecer que el pago de las deudas pendientes pueda realizarse en 48 meses pero sin lugar a dudas va a haber sectores que más allá de lo que sea este cambio en las fórmulas de pago de todas maneras va a requerir recursos y es por eso que se analiza por parte de los parlamentarios en una propuesta que se está estudiando con el ejecutivo además poner la posibilidad de subsidios para quienes tienen menos recursos y que siguen viéndose afectados producto de la pandemia esa es otra materia que hay que tener presente puesto que se señala que más allá de la reactivación económica que el escenario es muy distinto al que se vivía hace un año atrás y que motivó este tipo de medidas de todas formas hay personas que aún no han podido recuperar sus empleos que aún no han podido reactivar sus negocios y es a ellos a los que debe estar dirigida esta ayuda que se está planteando tanto por parte de los parlamentarios como por parte del ejecutivo pero de todas maneras desde el oficialismo por ejemplo hoy hubo voces críticas respecto a extender desde ya este tipo de medidas considerando que el ejecutivo ya estaría trabajando en una fórmula paralela como les comentábamos sin embargo esa no está en conocimiento de las diputadas y diputados sino que se ha manejado inicialmente en el senado en la comisión de economía y es por eso de que desde ya se está haciendo un llamado por parte de los parlamentarios del oficialismo a entregar mayores detalles que permitan ir resolviendo esto en el corto plazo y no sobre el tiempo considerando que esto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre y por ende se requiere desde ya ir tomando medidas para poder también tener los plazos legislativos necesarios y que esto quede ya consagrado antes de que venza la medida ya en curso pasemos a revisar precisamente cuál es la postura que se ha dado desde la vereda del frente desde el oficialismo en palabras del diputado Miguel Mellado El gobierno está preparando una ayuda a aquellas personas de ciertos sectores de registro social de hogares por eso voté en contra hay personas que efectivamente pudiendo pagar sus servicios básicos no lo están no lo están haciendo y hay algunos otros dentro del registro social de hogares que efectivamente no lo pueden hacer a esos el gobierno tiene que ir en ayuda ahora para normalizar esta deuda por lo tanto esperamos que el ministro de energía venga a la comisión de economía a explicar cómo va a ser esta ayuda que va a realizar el gobierno a aquellas personas que no pueden pagar los servicios básicos Bueno y precisamente ahí va a estar el foco de atención dentro de los próximos días cuál va a ser la propuesta definitiva del ejecutivo considerando que son dos los aspectos en los que se requiere avanzar por una parte establecer cuánto va a ser la vigencia de esta medida que impide el corte de suministro por no pago a quienes van a estar dirigidos todos este tipo de beneficios y por otra parte también cómo se va a entregar ayudas para poder ir subsanando las deudas que se han ido acumulando con el paso del tiempo puesto que más allá de que no haya un corte por no pago de todas maneras estas deudas se han ido acumulando y ahí también va a haber que buscar fórmulas para establecer plazos de pago y además si existen o no subsidios por parte del ejecutivo para ir en ayuda de quienes se tienen menores recursos Viviana Roberto bien Guillermo muchísimas gracias por toda la información ahí desde Valparaíso ya volvemos contigo gracias Guillermo ahora les vamos a contar de los nuevos antecedentes que remesen a la comuna de San Ramón la Contraloría asegura que el exalcalde Miguel Ángel Aguilera financió con recursos públicos parte de su campaña pero lo más insólito es que el informe plantea que 131 personas fallecidas aparecen recibiendo estos beneficios eso es un invento eso es falso San Ramón no es como México no es narco comuna no soy el padre de una zona azul de Santiago hace dos años esta era la defensa del excedil de San Ramón ante las denuncias por corrupción y mal uso de gasto municipal todo eso es falso falso que tan falso podrá argumentar ahora si la misma Contraloría reveló una serie de irregularidades en tiempos de campaña de Miguel Ángel Aguilera 800 millones de pesos desaparecieron y nadie ha sabido aclarar su destino además de un call center creado para su campaña y pagado con recursos públicos entre otros extraños gastos injustificados creo que lo más importante es que quede claro que la Contraloría se ha pronunciado y ha dicho que en San Ramón se utilizó el municipio para beneficios personales campañas políticas estamos hablando que aproximadamente 800 millones de pesos vale de gá caja de mercadería que no están justificados que no tenemos antecedentes a quienes se le entregaron lo más curioso e insólito que detalla Contraloría es una lista de supuestos beneficiarios con subsidios municipales el problema es que 131 de ellos estaban fallecidos al momento de postular al beneficio fíjese al 30 de abril del año pasado alguien que tenía 154 años recibió un vale de gas otra persona de 138 años y aquí otra de 135 recibió una caja municipal la Contraloría que es lo que detecta dice acá se está entregando beneficio a personas que están fallecidas personas que tienen 150 años personas que además son familiares directos de funcionarios que entregaron las cajas de mercadería y además se mal utilizó los recursos públicos la administración de Miguel Ángel Aguilera se ha convertido en una verdadera caja de Pandora desde que en octubre de 2017 la municipalidad fue allanada a raíz de la supuesta relación de funcionarios con una red de narcotráfico una serie de irregularidades que ya estaban en conocimiento en el ministerio público refería a una serie de servicios y personas que nunca digamos prestaron servicios reales a la municipalidad ¿qué podría pasar entonces bajo estas nuevas denuncias? este informe de la Contraloría posiblemente va a dar origen a algún tipo de sanción o procedimiento administrativo mientras que en el caso de la indagatoria penal va probablemente a ser materia de la formalización el actual alcalde fue concejal y miembro de la parte denunciante en su momento hoy desde la otra vereda ha visto el déficit que significó este sinfín de irregularidades nosotros encontramos un municipio devastado sin recursos encontramos muy endeudados muy endeudados por una deuda sobre los 4 mil millones de pesos San Ramón una de las seis comunas más pobres de la región metropolitana esperan hacer justicia y recuperar el dinero perdido ¿dónde? esa es la pregunta que aún no tiene respuesta bien ya estamos de vuelta con las noticias cuando son la una casi las dos casi las dos un minuto falta para la to vamos a hablar ahora de Marco Antonio López y más conocido como Paribet porque después de investigaciones de la policía de investigaciones se descubrió que mantuvo un encuentro con el denominado Rey del Oro en un exclusivo hotel de la capital Gabriela Segura ya la teníamos ahí en pantalla nos tiene más detalles de lo que habría sido este encuentro de Paribet con esta persona Gabi sí buenas tardes son nuevos antecedentes a esta investigación de largo aliento cerca de tres años que lleva la fiscalía occidente analizando este caso que ha involucrado a distintas personas entre ellos funcionarios de la policía de investigaciones algunos que incluso enfrentaron a la justicia ya fueron formalizados también empresarios e incluso personajes públicos como lo es el esposo de la animadora Tonka Tomisic más conocido como Paribet quien también estaría involucrado e investigado en la lista de receptación en este caso ya que de acuerdo a los últimos antecedentes que se conocieron de acuerdo a un informe de la misma policía de investigaciones habría información clara de que él habría sostenido encuentros que podrían confirmar que había negociaciones para que él pudiera acceder a estos productos que habían sido conseguidos de manera ilegal recordemos que esta es una banda que tenía conexiones en Europa, Argentina y Estados Unidos donde realizaban el robo de joyas y también de relojes de alta gama para luego ingresarlos y comercializarlos en nuestro país una investigación que conocimos hace unos meses con un reportaje de CIPER que también dio a conocer el nombre de Paribet del esposo de la animadora Tonka Tomisit y también todas las aristas que se estaban investigando en ese momento y que hoy toma aún más relevancia tras conocerse información respecto a este encuentro que habría sostenido Paribet con el conocido como Rey del Oro recordemos que en su momento apenas él es mencionado sale a hablar su abogado que lo representa Mario Vargas para negar cualquier tipo de vinculación con esta banda y también para aclarar que los negocios que él realizaba estaban dentro de toda la materia legal que puede existir en nuestro país escuchemos cuñas de archivo respecto a esto lo que dijo el abogado en su momento y también la policía de investigaciones respecto a estas diligencias que como le comentaban llevan bastante tiempo y que hoy tuvieron nuevos antecedentes nuestra propia institución ha denunciado y eso tiene que ver con el eje o uno de los ejes principales que voy a instaurar en mi gestión que ha sido el control interno y obviamente en sintonía con el bienestar de los funcionarios es por eso que cuando se detectan este tipo de actuaciones son denunciadas a la fiscalía y voy a ser lo más riguroso en la determinación administrativa cuando el proceso termine la cantidad de relojes que él ha adquirido dice en relación con compras en el mercado formal con precios del mercado sin ningún acto irregular por parte de mi cliente ¿qué documentos le mostró? certificados y otros documentos que hice en relación con la compra de estos relojes ¿dónde los compró? eso es parte de la carpeta de investigación sí eso es lo que aclaró en su momento el abogado de Paribet respecto a su vinculación en este reportaje de CIPER sin embargo durante las últimas horas se conoció un informe al que accedió de manera exclusiva a la radio Bio Bio en el que da cuenta de un encuentro que sostuvo el esposo de la animadora Tonka Tomisic con el quien es denominado el Rey del Oro un encuentro que ocurrió en febrero del 2020 en el que se habían reunido en el Hotel Cheraton de Providencia Paribet como el Rey del Oro y además una tercera persona habrían salido desde este lugar en un vehículo se habrían reunido en las inmediaciones del hotel y luego habían regresado hasta este lugar algo que según este documento era un indicio claro de que podrían existir negociaciones para adquirir estos productos que habían sido obtenidos de manera ilícita además se dio a conocer de información obtenida a través de interceptaciones telefónicas entre quienes serían los líderes de esta banda una conocida joyera del centro de Santiago Estrella Dinamarca y también con otro de los integrantes quienes incluso hacían mención a Marco Antonio López y a los productos que le iban a hacer llegar para que él pudiera comercializarlos algo que incluso se confirma con una conversación que él mismo habría tenido horas después con un tercero a quien le habría expuesto que él contaba con una de estas joyas y que estaba evaluada más o menos 150 millones de pesos y que la había podido adquirir toda esta información a la que accede Radio Bio Bio junto con fotografías que muestran a Marco Antonio López con el Rey del Oro quien en 2018 ya fue condenado y también fue sancionado a pagar cerca de 14 mil millones de pesos por distintos delitos le preguntamos respecto a esto al ministro del interior Rodrigo Delgado escuchemos que fue lo que nos comentó es una investigación como bien usted sabe que todavía está en reserva una investigación que avanza bastante rápido pero siempre con los datos en reserva por lo tanto no me puedo referir solamente lo que podemos decir como tal lo hicimos en este mismo lugar hace algunos meses atrás que para nosotros es una investigación importante porque da cuenta cierto de personas que o viajaban en el extranjero o en el territorio nacional circulaban blanqueaban joyas relojes etcétera robados muchos de ellos y por supuesto siempre va a ser interesante poder atrapar a quienes están detrás de este tipo de trama electual sí y esa bueno era la información que entregaba el ministro del interior Rodrigo Delgado respecto a estos nuevos antecedentes recordemos que es una investigación reservada ni la fiscalía ni tampoco la policía de investigaciones tampoco el abogado defensor de Paribet han querido referirse al respecto sin embargo son diligencias que están en curso y que eventualmente podrían tener novedad en los próximos días así es Gaby la gran pregunta es qué hacían ellos dos juntos si es que estaban a cargo de alguna transacción al respecto es justamente lo que está investigando la fiscalía gracias Gaby en otra información les prometieron llevarlos a China para descubrir nuevos negocios pero con el tiempo se dieron cuenta que el viaje que pagaron nunca se iba a realizar quien hizo esta promesa gozaba además también de popularidad porque salía en la televisión mostrando precisamente sus negocios hoy está siendo investigado por la fiscalía el total de los afectados en distintas regiones ya bordea las mil personas convocatoria para que emprendedores y pymes puedan viajar a China por un millón de pesos Rodrigo Abayay Rosas gestionó por varios años viajes de negocios a China para emprendedores chilenos que podían visitar la feria de Cantón una de las más grandes del mundo ideal para captar nuevas ideas de negocios justo lo que quería Andrea por eso pagó casi un millón y medio de pesos pero su viaje no se concretó cerró redes sociales cerró correos no contestó whatsapp no contesta celulares no contesta teléfono y sus oficinas físicas en Santiago también las cerró se desapareció del mapa nadie sabe dónde está lo mismo pasó con una larga lista de personas que hasta hoy no recuperan su dinero son más de mil personas son más de mil te puedo pasar el listado de Arica a Punta Arena Consuelo había postergado su trabajo porque su hija de 15 años tuvo que enfrentar un cáncer agobiada económicamente tras la enfermedad buscaba ideas para emprender y se atrevió con este viaje a China había que pagar con un año de anticipación pero tenía elementos suficientes para confiar él tenía un programa de televisión en el Canal 13 también tenía mucha relación con algunas entidades gubernamentales que también lo hacía más serio aparecía promocionando estas becas para los microempresarios a través de centros de negocio entonces obviamente había un respaldo detrás en noviembre de 2019 compró el viaje para ir a China en octubre de 2020 lo compramos en cuotas porque yo venía recién saliendo de una situación bien complicada económicamente con mucho esfuerzo y si tú comprabas con tarjeta de crédito te adicionaban 300 mil pesos que era como por la facilidad de pago que te daba el instituto o sea eso es lo que tú tuviste que pagar sí un millón trescientos pero justo comenzó la pandemia a los pocos meses el panorama ya estaba claro no había viaje a China pedimos la devolución del dinero nos dijeron que no imagínate cuánto me hubiese servido ese dinero por último para pasar esos meses de pandemia en junio del año pasado justo cuando Consuelo recién terminaba de pagar las cuotas del viaje que nunca hizo Abayay envió un correo informando que tramitaba la insolvencia de su empresa cerró las oficinas en Providencia y en su tramitación adjuntó esta larga lista de personas a las que les debía dinero y que ahora serían sus acreedores 56 de ellas se querellaron en su contra por estafa el señor Abayay hacía lo que se denomina la famosa bicicleta que en este caso implica ir pagando deudas atrasadas con los dineros que me llegan hoy entonces él en realidad sabiendas de que no podía garantizar la entrega del servicio que estaba vendiendo lo seguía haciendo en paralelo este abogado también se querelló a su juicio se trata de una apropiación indebida había alcanzado a pagar dos millones por adelantado cuando se enteró de la tramitación de la insolvencia indagando detectó lo siguiente se habían hecho giros cuantiosos durante el año 2019 o sea mil millones de pesos que habían ingresado a desaparición como por arte de magia no puede ser ni siquiera habían comprobantes de los pagos que habían realizado las líneas aéreas internacionales ni tampoco las estadías que debieran estar apagadas tampoco no existía ningún comprobante esta beca de copago nosotros somos una institución cultural que hace negocios en China pero Rodrigo Abayay llevaba años en el negocio y gestionó y concretó exitosamente los viajes a China por los clientes de Cercotec Corfo Fosis bueno todos aquellos que deseen hacer negocios de una manera buscó apoyo en entidades estatales y con ello crecieron no solo su prestigio también el número de personas dispuestas a pagar por la experiencia como Andrea que supo de los viajes por las masivas reuniones que hacían en dependencias de Cercotec en el sur todas estas convocatorias se hacía a través de Cercotec también las hacía a través del centro de negocios de Cercotec y cuando íbamos a las reuniones también iba al Ceremia de Agricultura gobernadores estaban muchas autoridades presentes entonces todos nosotros pensamos que esto era súper fidedigno que era confiable y que no teníamos por dónde desconfiar Cercotec era clave para Rodrigo Abayay pues aquí captaba a gran parte de los usuarios que por el perfil de emprendedores se interesaban en comprar el viaje a China durante varios años efectivamente lo apoyaron pero a fines de 2019 surge un dato clave detectan pagos irregulares de parte de Abayay a un empleado que a través de una empresa externa prestaba servicios a Cercotec nos reunimos con la empresa y por supuesto se estudiaron todas las medidas con lo cual terminó en este caso con la desvinculación de esta persona lamentamos profundamente la situación en la cual ellos se han visto envueltos y por supuesto desde el momento que nosotros supimos de esta irregularidad cortamos todo vínculo en este caso con el señor Abayay y con lo que él representaba y yo considero de que ellos de alguna medida el Estado a través de Cercotec la Ceremi y otras instituciones que no puedo mencionar todavía son responsables definitivamente www.institutoasiático.c por ahora el Ministerio Público tiene dos investigaciones vigentes por estafa contra Rodrigo Abayay una de ellas de Temuco y otra de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente de Santiago nunca nos mandaron ni un ticket nunca nos dijeron oye aquí está la reserva del hotel encárguese usted o sea el tipo jamás tuvo el ánimo de responder en el mes de marzo del año 2020 cuando ya se declara la pandemia por lo menos acá en Chile y se cierra la frontera y se prohíben los viajes este señor Abayay seguía vendiendo los viajes o sea sabiendo que eso ya no se iba a poder cumplir en el próximo tiempo entregaron la contabilidad completa dice el abogado que lo representa quien no estuvo disponible para una entrevista en cámara pero aseguró que han colaborado con la investigación y que las cuentas corrientes de la sociedad y del propio Abayay están en cero ¿dónde están entonces los dineros? ¿existen los tickets aéreos? nunca se ha otorgado una justificación de dónde están esos dineros que le pertenecen a un montón de acreedores pero no se sale al destino yo creo que los dineros se sacaron ¿cierto? antes de todo este de todo este periodo que pasó y se están justificando esa es mi opinión personal hay que investigarlo obviamente pero yo creo que eso pasó pese a que no ha sido formalizado Abayay ha declarado al menos tres veces como imputado ante la brigada de delitos económicos de la PDI poder realizar una obra que es única en el mundo el plazo es el 10 de octubre pero si se acaban antes hasta ahí llegamos bueno ya estamos de regreso a las noticias vamos a la comunicación a esta hora con Max Fri que nos va a contar de detenidos que hay en torno a una parece especie casi de red ¿no? que hacía fraudes con los retiros del 10% Max tú nos vas a contar hola David muy buenas tardes una suerte de asociación ilícita un grupo de tres sujetos que se dedicaban a la defraudación de personas que aún no habían hecho sus retiros del 10% bueno como lo hacían creaban cuentas a nombre de personajes ficticios en entidades bancarias claro cuentas que terminaban siendo reales hacían la solicitud a las AFP y posteriormente realizaban los cobros la PDI recibió en mayo la primera denuncia pero se suman cerca de 10 casos de personas que han sufrido este tipo de defraudación bueno comenzó la PDI a realizar esta investigación y logró dar con el paradero de tres sujetos que estaban cometiendo estos delitos desde mayo a la fecha y que habían retirado montos cercanos a los 40 millones de pesos bueno los delitos por los cuales fueron detenidos son delitos informáticos estafa uso malicioso de documentos públicos y uso fraudulento de tarjetas de débito y de crédito se dedicaban a defraudar estos montos de la AFP claro las personas cuando iban a realizar sus retiros se encontraban con que la solicitud ya estaba hecha y ahí inmediatamente se daban cuenta que habían sido víctimas de una estafa vamos a escuchar declaraciones de la policía de investigaciones que logró encontrar a estos sujetos detenerlos y ponerlos a disposición del ministerio público y además del ministro del interior Rodrigo Delgado esto dice relación con el retiro irregular del 10% de los fondos de pensiones y se remonta al mes de mayo de este año donde una víctima hace la denuncia en la policía de investigaciones de Chile y se realiza la primera indagatoria con lo cual el ministerio público nos otorgó una orden de investigar que se trabajó durante todos estos meses pudiendo establecer bajo el análisis criminal la inteligencia policial el uso y monitoreo de las cámaras de vigilancia de las diferentes entidades bancarias poder lograr con la identidad del sujeto autor y que suplantaba a estas personas el monto aproximado de la primera estafa y de aproximadamente 4 millones de pesos en relación a cómo lo hacían había una persona que se hacía pasar y suplantaba a otra falsificaban en la cédula de la identidad o sea era como una foto real el carnet de identidad correspondía a otra persona y la foto era la que correspondía a la persona que suplantaba en la identidad financiera para aperturar la cuenta corriente porque aquí estamos en presencia de una persona que aparentemente no había perdido su cédula de identidad sino que esta organización buscaba a personas que todavía no habían hecho sus retiros y hicieron una réplica idéntica de su carnet de identidad pero con la foto de otra persona y esa persona es la que iba a la caja a cobrar o otras personas cierto iban a un cajero porque esa persona había sacado también una cuenta en otra entidad financiera por lo tanto acá hay dos cosas primero entender que el crimen organizado va mutando muchas veces a pasos agigantados en sus técnicas y los dispositivos que utilizan para poder burlar justamente estos controles bueno un delito realmente mísero que da cuenta de lo peor que tenemos en nuestra sociedad porque tal vez si estos tres sujetos hubiesen ocupado ese mismo ingenio para realizar un emprendimiento podrían haber tenido frutos muy exitosos pero claro se dedican a lo más fácil a delinquir a realizar estas falsificaciones de las cédulas de identidad que finalmente utilizaban para abrir cuentas bancarias y claro también ahí hay un tirón de orejas para las entidades bancarias como puede ser posible que con un carnet falso se pueda abrir esta cuenta y posteriormente retirar los fondos muchas veces en los bancos existe un sistema que con el propio chip de la cédula de identidad solamente se puede retirar dinero así que un llamado también a la banca a realizar protocolos más estrictos porque finalmente los únicos perjudicados son estas personas que cuando realmente iban a sacar su 10% se encontraban con que habían sido víctimas de una estafa perfecto Max gracias por el reporte del tema que estés muy bien Carlos Greich recién contábamos que en Chile ya se detectaron 12 casos de la variante Omicron del COVID-19 bueno en Europa está un tanto más desarrollado esto hay más contagios por esta variante y un fallecido ahora en Reino Unido si Reino Unido es hasta esta altura ya el país más afectado por la variante Omicron en el continente europeo Boris Johnson lo anunció mientras estaba visitando un centro de vacunación en Londres ha costado que la población que no se ha inoculado se convenza finalmente de que esto es beneficioso para evitar mayores contagios la población dijo Boris Johnson debería dejar de lado la idea de que Omicron es una variante más leve aquí también hay algo importante respecto de eso en Reino Unido lo que intenta hacer la autoridad es decir que Omicron es una variante que es de preocupación aunque todavía la investigación respecto de los efectos que está causando la variante Omicron todavía no están del todo categorizados si es más leve si causa efectos menos graves o no que la Delta por ejemplo bueno es algo que se está estudiando pero por ahora a la luz de las cifras Boris Johnson dice que no es necesariamente una variante más leve hay 10 pacientes infectados hospitalizados con la variante Omicron en Inglaterra y por lo tanto el gobierno ha elevado el nivel de alerta a 4 por la alta transmisión además indicó ya la disponibilidad de una tercera dosis en Reino Unido para los mayores de 18 años la vacuna de refuerzo entonces en ese país es una realidad no ocurre lo mismo en todo el resto de los países solo algunos están comenzando a establecer esta tercera dosis por ahora y lo que indicaría eventualmente que esta variante Omicron pudiese tener otros efectos también y otros niveles de contagio en distintos países de Reino Unido pero además Boris Johnson tiene que enfrentar la polémica por estas fiestas de Navidad celebradas el año pasado en su residencia de Downing Street y entonces su voz su versión de la pandemia está bastante en entredicho por parte de la población británica a todo eso se enfrenta hoy Reino Unido y el propio Boris Johnson que aquí habla Podemos ver cómo la variante Omicron está aumentando ahora en Londres y en otras partes del país aquí en la capital probablemente representa cerca del 40% de los casos para mañana será la mayoría y seguir aumentando y desafortunadamente sí la variante Omicron está produciendo hospitalizaciones y lamentablemente se ha confirmado que al menos un paciente ha muerto con Omicron debemos dejar de lado la idea de que se trata de una versión más suave del virus así que lo mejor que podemos hacer es vacunarnos todos hemos estado atentos al desarrollo del rescate de estas personas que estaban desaparecidas en un edificio que se derrumbó después de una explosión de gas en Sicilia en Italia lamentablemente las cifras de fallecidos han aumentado a medida que han encontrado cuerpos a 7 aumentaron ya los muertos luego de esta verdadera tragedia hay dos hombres desaparecidos de 70 30 años también tiene el segundo se espera lo más probable es que estén debajo de los escombros dado las horas que han pasado y el nivel de destrucción de ese edificio y también de construcciones aledañas se han evacuado más de 100 personas y claro durante la mañana también se encontró el cuerpo de una mujer embarazada y de su esposo la mayoría pertenecían a departamentos del mismo piso de este edificio que se derrumbó en Sicilia han habido también otras informaciones cinco días antes de la explosión se había hecho una intervención de mantenimiento en el sistema de gas metano pero lo que no se sabe es qué resultados ofreció esta reparación este mantenimiento porque cinco días después vino esta tremenda tragedia así es que ahora la investigación tendrá que determinar quién fue el que hizo la prueba y qué resultados obtuvo porque finalmente la explosión se registró de la misma forma el día domingo se supo que dos personas fueron rescatadas con vida bajo los escombros están hospitalizadas con fracturas con traumatismos y los operativos de búsqueda continúan en Sicilia el edificio se ha derrumbado por completo está volteado sobre sí mismo los escombros deben retirarse con cuidado pieza por pieza para evitar otros posibles derrumbes que podrían involucrar tanto a los bomberos que están trabajando como también a las personas que estamos buscando es un trabajo para el que nuestros equipos de usar están capacitados es un trabajo minucioso tenemos que ir quitando los escombros pieza a pieza a medida que avanzamos en la búsqueda de los desaparecidos el gobernador de Kentucky Andy Bisher que ha sido la figura la principal voz después del paso devastador de estos tornados en el centro de Estados Unidos hoy confirma que los muertos hasta ahora oficialmente son 64 ayer hablaba de 80 que podían ser más de 100 incluso de aquí en más bueno hasta ahora oficialmente se cuentan solo 64 pero claro no ha descartado que esa cifra pueda continuar porque continúan escarbanos entre los escombros de estas distintas ciudades entre ellas Mayfield esta localidad de 10.000 habitantes que quedó prácticamente reducida a escombros en su totalidad así es que van a continuar las labores de búsqueda de eventuales sobrevivientes pero también de eventuales personas que hayan sido víctimas fatales de este paso histórico de tornados en 6 estados de todos Estados Unidos de acuerdo a las últimas cifras que entregó el informe meteorológico en Estados Unidos el sistema ha dicho que ya no eran 38 sino que entre el viernes y el sábado inclusive hubo cerca de 50 tornados Arkansas, Illinois Indiana también se agrega Ohio y Tennessee como otras localidades donde pasó esta cadena de tornados hasta ahora 50 mil personas siguen sin electricidad 300 soldados de la Guardia Nacional están ayudando a las personas que han vuelto a sus casas y se han encontrado con ese panorama con todo absolutamente destruido y están tratando de entregarle certezas a los sobrevivientes de la noche del viernes en total a la destrucción que ustedes están viendo y que es evidente en pantalla se agregan las víctimas fatales 6 en Illinois 4 en Tennessee 2 en Arkansas y 2 más en Missouri este tornado llegó a la cima aquí en Marnsley donde está el verdadero de basura y pasó por aquí esta casa este de mi amigo Joey es un veterano como pueden ver su casa ya no está y necesita ayuda Clara mi amiga vive al otro lado de la calle ahí es donde estamos ahora tratando de despejar el camino de entrada es como si hubiera estallado una bomba nuclear es horrible vamos a Argentina hay indignación por la muerte de un adolescente a manos de la policía y no parece ser un hecho aislado hay protestas en diversos lugares de Argentina por los oficiales que han disparado a jóvenes con resultado de muerte no es el primero el de este joven de 16 años que murió luego de recibir un balazo en el pecho había sido interceptado por una patrulla policial en el balneario de Miramar finalmente lo que ocurre es que lo interrogan aparentemente y luego viene el disparo en el pecho a este joven se detuvo al policía acusado de homicidio agravado de acuerdo a lo que se ha indicado pero además se habla de los detalles había una policía una patrulla de la policía había cuatro efectivos a bordo quisieron identificar a este adolescente pero ellos finalmente intentan escapar en algún momento no se sabe por qué y ahí es donde comienzan a disparar Luciano Olivera cayó gravemente herido pero además y ustedes ven las imágenes de otro joven hace un par de semanas nada más Lucas González un futbolista de las divisiones inferiores de un club que se llama Barraca Central tenía 17 años también fue baleado por parte de un equipo de la policía una cuadrilla que estaba rastreando una zona cercana donde este joven se desplazaba en moto y finalmente también fue asesinado hay protestas en Argentina por lo que dicen ya no solo es un actuar irregular de los efectivos policiales sino abusos hechos y derechos por parte de los uniformados trasandinos nos quedamos en ese país para ver este accidente en un parque de diversiones tanto se ha hablado de lo que ocurre con los juegos mecánicos muchas veces en parques donde no hay necesariamente una prevención bueno se salió se desprendió el asiento de esta rueda de Chicago y el padre con un hijo que estaban arriba del carro el carro cae finalmente 5 metros hasta llegar al suelo y allí además impacta a dos niñas que estaban esperando en la fila por subirse a esta rueda de Chicago un hombre de 31 años junto a su hijo de 14 finalmente son los que caen que resultan gravemente lesionados pero además resulta una niña con fracturas que es la que estaba en la fila esperando cuando le cae encima la estructura de fierro con estas dos personas lesionadas gravemente pero además lo más indignante han dicho es que el parque continuó funcionando después de eso como si nada hubiese ocurrido a pesar de las quejas de todos los asistentes hasta que finalmente intervino la autoridad para clausurarlo por la falta de medidas de seguridad algo que no es nuevo en diversos recintos de diversiones especialmente conforme llega el verano a esta parte del mundo hablemos de Jarnas Sandhu la candidata de India que fue elegida como Miss Universo en la edición 70 de este certamen de belleza que esta vez se realizó en Israel un lugar que tenía bastantes restricciones por las variantes de COVID y los casos que han ido en aumento así es que la ceremonia de todas maneras se realizó pero con muchísimos cuidados en términos de la asistencia del público que fue a este lugar a presenciar a esta bellísima representante de India que además tiene un mensaje muy poderoso instó a las personas de todo el mundo a vacunarse para ayudar a mantener abiertas las fronteras pero además resalta el rol de la mujer y del movimiento Me Too ha dicho Jarnas Sandhu que hay quienes están pasando por sufrimiento por violencia doméstica y por tortura y esto no es algo al azar en India se sabe hay muertes por parte de mujeres que son atacadas en grupos de hombres muchas veces ustedes han visto en el transporte público en las calles y eso es lo que Jarnas Sandhu dice ser hoy portavoz de la defensa de los derechos de las mujeres en contra de los violentos especialmente en naciones como India donde sus derechos se ven especialmente vulnerados y hasta hoy continúa el pesar en México por la muerte de Vicente Fernández ídolo de la música mexicana que llevaba 128 días hospitalizado luego de caerse en su casa ha habido muchísimos homenajes en todo el territorio mexicano pero también en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo donde se escuchó la música de Vicente Fernández su familia le rendió un homenaje abrió las puertas de su lujoso rancho incluso su hijo Alejandro Fernández cantó en medio del delatorio desde este viernes los hijos de Vicente Fernández sospechaban que su padre empeoraba cada día más llevaba 128 días hospitalizado tras una fractura y no lograba repuntar el llamado Charo de Buentitán falleció este domingo a las 6.15 de la mañana estamos tranquilos estamos unidos estamos esperando para poderle despedirnos toda la familia y luego pasarlo a la arena para que pase el público la cantidad que alcance a pasar una despedida masiva en su lujoso rancho se vivirá desde la tarde de este domingo hasta el lunes sus fanáticos comenzaron a llegar en masa con 81 años Chente murió siendo un emblema de la música mexicana 75 millones de discos vendió en todo el mundo en una carrera que comenzó cuando tenía apenas 8 años oriundo de Guadalajara en julio pasado fue hospitalizado tras una infección urinaria a todo el público quiero decirles que dejen de preocuparse pero un mes después mientras caminaba en su rancho se cayó y tuvo fracturas en sus vértebras desde ahí no logró salir del hospital hasta donde cada día y noche llegó su esposa refugio a Barca fue ella quien lo acompañó en su muerte ¿Cómo se encuentra su mamá? demasiado devastada Tres hijos tuvo Vicente en 2016 se retiró de los escenarios pero no de la música en un concierto donde cantó 45 canciones cinco de ellas junto a su hijo ganó dos Grammy y nueve Latin Grammy y tiene su propia estrella en el paseo de la fama cantante que vino por primera vez a Chile en el 2012 y que aseguró tenía aún 300 canciones sin grabar un grande que hoy todo México y el continente llora del homenaje a Vicente Fernández a esto a ver esto es un contrasentido mientras en Santiago con 30 grados de calor los pascueros andan bien abrigados en Hungría con temperaturas bajo cero así salen los pascueros en esta carrera muy tradicional que se canceló el año pasado por el COVID pero ahora decidieron participar de esta carrera con muy poca ropa ustedes pueden ver pero es ya toda una tradición en Budapest en Hungría la carrera de Papa Noel semi desnudo así le llaman a esta carrera ustedes ven unos más abrigados que otros pero claro cada cual tendrá su nivel de soportar el frío y las temperaturas en Hungría el fundador de esta carrera había visto esto mismo en Nueva York hace algunos años y decidió replicarlo entonces en las calles de Budapest el compromiso es siempre despedirnos con algo bien navideño y en este caso con algo de frío si pero esos pascueros no valen porque son como fitness no tienen la guata entonces como que claro así cualquiera pero más frío tienen entonces bueno si pero mira ahí está muy frío lento ¿cuántos grados hacen ahí más o menos? en el momento de la carrera había cero grados exacto cero grados bueno bien un lindo ejercicio lo pasan bien ese era como el que desentonaba pero está todos ahí pasando frío claro porque los pascueros los partidos son más viejitos la evaluación de Lidia de tener la evaluación pero es una cosa de edad también además de las características bien carlos muchas gracias por toda la información del mundo y siempre el dato de color al final del bloque inter el dato navideño así es el dato navideño con estos viejitos pascueros inter ya estamos de vuelta de la pausa que bueno que estás acá Eduardo sabes porque tú sabes que siempre hay un compromiso en esta semana trascendental para nuestro país un pequeño anticipo de qué puede pasar el domingo ¿estás preparado o no? estamos preparados muy bien yo sabía que venía esa pregunta así que aquí está está la información lista para el fin de semana pero antes antes de ir con eso lo vamos a dejar ahí pendiente veamos lo que va a pasar hoy día ¿te parece? tenemos altas presiones sobre todo en el norte ya está prácticamente abierto el sol como podemos ver hay una cocha nubecita redondeando por el norte grande pero en general cielo abierto y las temperaturas pese a que tenemos cielo despejado o escasa nubosidad en la zona central las temperaturas han estado bien agradables dentro de lo normal la temperatura en el momento en Santiago es de 25,5 y ya hay varias máximas que han estado ocurriendo hacia el sur que ya se las voy a ir leyendo y sin embargo pese a la nubosidad esperamos algunas gotitas en forma ocasional durante la tarde o la sea la anochecer más bien dicho entre la región de los lagos y la región de magallanes con algo de viento sobre todo en la región de Aysén ahí entre medio con algo de nubosidad pero en general una jornada bastante normal antes de continuar les voy a dar un pequeño pequeño datito inicia con fuerza y vitalidad tus mañanas con el nuevo Ensure Advance Café con HMB proteínas vitaminas y minerales que ayudan a mantener tus músculos sanos por Ensure Advance no hay por qué parar nutre tu fuerza todos los días consulta a tu médico veamos cómo está la región metropolitana porque si bien es cierto tenemos cielo despejado hay algo de viento y la temperatura ha estado dentro de los parámetros normales de lo que habíamos esperado temperatura aquí ya lo vamos a ver inmediatamente pero primero les tengo que compartir otro pequeño dato Universidad Bernardo O'Higgins acreditada por cuatro años y adscrita a gratuidad este año la institución fue número uno de Chile en índice de postulación Universidad Bernardo O'Higgins admisión 2022 postula a la UBOTU primera opción conoces sus facultades carreras de expertinas y programas ATAN en www.p.com www.v.cl bueno y ahora lo prometido es deuda veamos lo que tenemos con el resto del país porque en el norte escasas nubes máximas que van a estar cerca de los 23 grados en Arica 21 apuntan en Antofagasta temperaturas casi 30 al interior por ejemplo en San José en San Pedro de Atacama sin embargo tenemos algunas nubes revolveando en sectores de la costa pese a ello con algo de viento entre 19 grados 18 va al paraíso en el puerto principal reitero algo de viento hacia el interior las temperaturas que van a estar casi bordeando los 30 por ejemplo en San Felipe nubes que nos acompañan desde la región del Maule ahí tenemos máximas del orden de 24 23 grados entre Chillán Los Ángeles y las nubes son mayoría ya desde la Araucanía por eso está nublado ahí también Valdivia Temuco espera 20 de máxima Valdivia 18 sin embargo entre la región de los lagos y la región de Magallanes esperamos algunas precipitaciones al final de la tarde con algo de viento en Aysén con máximas que van a estar entre los 17 y los 11 grados como estamos mostrando ahí en Punta Arenas ahora veamos la región metropolitana y vamos a responder tu pregunta Vivi primero la temperatura mínima hoy día 8,8 en estos momentos 25,5 la máxima debiese estar aproximadamente los 27 en esta jornada con algo de viento hacia la tarde para mañana subimos un gradito la mañana va a ser igual 29 grados con cielo despejado en la tarde y a partir del miércoles comenzamos de a poquitito 31 30 como estamos mostrando aquí en pantalla pero el sábado pero el sábado podríamos comenzar una nueva ola de calor en estos momentos prácticamente todo indica prácticamente todo indica como se desarrolla la bagua costera que debiésemos tener el día de más alta temperatura entre 33 y 34 grados y el domingo segundo día de calor podríamos estar ahí bordiando entre 32 y 33 así que Vivi yo sé que te toca trabajar nuevamente en terreno va a tocar una jornada calurosa nuevamente no podía ser de otra forma candente en lo electoral y también la temperatura totalmente a sintonía vamos a tener que ir a pura chancleta y chala a ir a votar y hasta agua y protector que es lo importante sí así que y eso significa y Vivi y eso significa que si en Santiago esperamos 32 o 33 ya podrían haber sectores como en San Felipe que podrían perfectamente llegar a unos 36 o 35 así que a prepararse desde el Maules al Norte fin de semana que viene caluroso así que prepararse justamente para estas elecciones pero hay que ir a votar igual que eso es lo importante sí y esta vez es un papel así que nos vamos a morar poco antes de estar pasando así que yo creo que todos vamos a alcanzar esta vez a votar qué bueno gracias Eduardo nos estamos viendo nos vemos gracias Edu chau chau vamos a hablar ahora Vivi de Lula Palusa porque finalmente se confirmó claro se confirmó line up pero también dónde va a ser recuerda toda la polimia con el Parque O'Higgins en el Parque Bicentenario de Cerrillos mira acá tengo la cartelera Foo Fighters Martin Garricks Miley Cyrus The Strokes y un montón de grupos más muchas bandas chilenas muchas bandas chilenas y un montón de grupos más que yo creo que ya por mi edad ya hay muchos que no conozco que algunos son hasta impronunciables así que mejor dejémoslo ahí ya se lo dejamos a Consul Aguilera que nos cuenta los detalles de esta nueva edición que finalmente se confirma en nuestro país Consu qué tal hola cómo están muy buenas tardes ya hay un lugar donde se va a realizar Lola Palusa 2022 en nuestro país y se trata de este el Parque Bicentenario de Cerrillos hoy fue confirmado justamente la realización para los días 18, 19, 20 de marzo y también parte de los artistas confirmados solamente por mencionar algunos por ejemplo para quizás las personas más jóvenes está Miley Cyrus una de las confirmadas que también se había hablado de que si iba a estar o no presente finalmente ella en este show hoy se confirma entonces su participación también por ejemplo solamente por mencionar algunos de los artistas está Foo Fighters Martín Garricks por ejemplo de Strokers y esos son parte de los artistas de todas formas pueden revisar el line up en la página oficial de Lola Palusa y la buena noticia entonces es que se va a realizar este evento después de todas las polémicas que marcaron las primeras semanas hace algunas semanas cuando no se sabía bien cuál iba a ser el lugar luego que la productora descartara el Parque O'Higgins por los problemas que hubo ahí con el municipio bueno finalmente todo eso quedó atrás y hoy se confirma la realización de este evento acá en el Parque Bicentenario de Cerrillos hoy las autoridades estuvieron visitando este lugar particularmente el gobernador de la región metropolitana y también el ministro de vivienda y ellos fueron muy enfáticos en señalar que sin vacunas no hay Lola Palusa se va a exigir el pase de movilidad a todas aquellas personas que quieran venir a este evento para así evitar nuevos contagios de COVID-19 escuchemos entonces parte de lo que dijeron las autoridades el que no se vacuna no tiene Lola Palusa aquí se va a exigir como mínimo el pase de movilidad actualizado con las tres vacunas el utilizar adecuadamente espacios públicos es muy necesario es muy bueno y obviamente que este es un espacio público de estándar internacional hay entonces parte de las declaraciones de las autoridades también estuvo acá presente sin duda la dueña de casa la alcaldesa de la comuna de Cerrillos ella dijo que están muy contentos de poder recibir este evento de gran envergadura porque además de ser muy importante para la cultura también es un evento que genera bastantes empleos que genera también bastante turismo va a traer a muchísima gente acá a la comuna por lo tanto sin duda es una muy buena noticia para ellos y si eso sí también precisó que va a estar monitoreando y fiscalizando de cerca que se cumpla con los protocolos y con todos los acuerdos que se establecieron para la realización de este evento porque la idea es que no se produzcan produzcan digo externalidades negativas aquí en el parque como por ejemplo que no se saquen árboles que se vea bien el tema de la basura que no se generen muchos residuos todo eso va a ser monitoreado y fiscalizado también por parte del municipio de todas formas la alcaldesa estaba bastante contenta de hacer este anuncio escuchemos lo que dijo también en la mesa de trabajo se va a integrar la comunidad la sociedad civil las organizaciones esperamos tener empleo para nuestros jóvenes de Cerrillo y también para el emprendimiento y también lo que hemos hablado con la productora de poder tener una parrilla cultural para Cerrillo hay entonces parte de las declaraciones de la alcaldesa respecto a la realización de este evento pero sin duda para los amantes de la música y de la cultura lo más relevante puede ser quiénes van a ser los artistas cómo va a ser la distribución también acá en el parque porque ya se ha confirmado que van a haber siete escenarios durante estos tres días no está aún confirmado cuáles van a ser los artistas del Kitzapalooza que es esta área destinada a los niños y a las familias pero sí ya les comentábamos anteriormente que está el line up de los artistas confirmados y lo pueden revisar a través de las plataformas de Lola Palooza donde además ya hay un 60% de las entradas vendidas esto porque aquellas personas que no pudieron asistir en la edición anterior que se canceló producto de la pandemia algunas ya reagendaron entonces para este año pero todavía hay entrada disponible para quienes quieran asistir a este evento escuchemos parte de lo que nos dijeron de la productora respecto a quienes van a ver en este show es un cartel que creemos que está equilibrado diversos estilos la verdad tiene un poco de rock un poco de pop tiene electrónica tiene música urbana la verdad que estamos muy contentos con este regreso y las bandas la verdad es algo que nos emociona muchísimo hay entonces parte de las declaraciones de la productora a cargo de este evento un evento de gran envergadura entonces que se va a estar realizando en nuestro país el próximo 18, 19 y 20 de marzo toda la información respecto a los artistas de los valores de las entradas cuando se abre cada una de las preventas está justamente en la plataforma de lolapalooza.cl y además sin duda todos invitados a informarse de cómo va a estar funcionando este evento acá en esta nueva casa el Parque Bicentenario de Cerrillos bien Consu muchas gracias entonces 18, 19, 20 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos ya lo sabes Vivi va a ver rock, pop, música electrónica música urbana para todos los gustos un guilletón también harto bien bueno vámonos con estas imágenes con el regreso de los eventos masivos y este que ya lleva varios años en nuestro país estamos de regreso y les vamos a entregar antecedentes en cuanto a la investigación de esta catástrofe esta tragedia en Castro con la quema ya al menos de 145 casas es una cifra que va a ser actualizada precisamente durante esta jornada y en cuanto a la investigación de las razones de este mega incendio laboratorio criminalístico de carabineros confirma que en un lugar aledaño a lo que se denomina como la casa cero donde se piensa que se podría haber generado este foco que es la primera que se quema además se encuentran evidencias de consumo de bebidas alcohólicas cigarrillos y restos también biológicos una información que ya fue enviada a Santiago para poder determinar si el origen del fuego fue accidental o intencional recordemos que las razones de la posible intencionalidad siempre ha sido una de las tesis que más ha circulado en torno a esta generación del incendio propiamente tal hay tres zonas que son de interés pericial así que vamos a escuchar precisamente mayores antecedentes entregados por las investigaciones y también las autoridades en torno a qué podría haber ocurrido con la generación de este mega incendio tenemos lamentablemente que informar que existe en el área forestal cercana a esta a esta área afectada el consumo de bebida alcohólica evidencia que está relacionada con el consumo de cigarrillos y ello mismo también nos llevó a hacer diversos levantamientos de evidencia los cuales también están siendo trasladados en esta oportunidad a Santiago tenemos evidencia biológica la cual va a ser analizada en el laboratorio de genética forense y respecto de ello tenemos la idea de que vamos a obtener perfil genético de él o los autores del hecho la causa del siniestro puede ser accidental pero también puede ser intencional no descartamos ninguna de las dos hipótesis en base a la información que entregue el abogado se hacen los partes correspondientes y en base a esos partes se ve la denuncia o las querellas que podemos hacernos parte si es que hay alguien que pueda ser el responsable es raro que se haya empezado el incendio de la noche a la mañana o sea han habido calores grandes pero tampoco han sido tantos días seguidos como para decir que podían ser las calores y aparte que días anteriores había habido ya una quema de espinillo que también les costó controlar que fue como las 3 de la mañana lo más probable es que sí porque al otro lado quién va a hacer fuego cómo se va a ocasionar un incendio al otro lado cuando no hay casas no hay nada entonces si es un lugar como usted puede ver todo lleno de espinillo obviamente que va a ser intencional quién va quién va cómo se va a encender solo todos pensamos que fue así pues intencional no hay ninguno que piense lo contrario bueno qué impotencia para toda esta familia saber que probablemente pueda haber sido intencional por un descuido y por eso que es clave la investigación recordemos que ya son 145 pero todavía no hay dimensiones de cuántas son las familias afectadas por esta situación en Castro realmente lamentable lo que también es lamentable es lo siguiente en prisión preventiva por el delito de femicidio frustrado quedó el hombre acusado de atacar a una mujer golpearla y amarrarla con alambres de púa según la fiscalía el hombre abandonó a la joven en una quebrada pensando que estaba muerta con total descaro el imputado se acercó hasta el retén de Reñaca para poner una denuncia por un supuesto asalto sin saber qué testigos incluso su tía ya lo habían identificado como el presunto atacante se lleva a cabo un sinnúmero de otras diligencias que ya esta persona estaba siendo sindicada había información importante que lo pudiese vincular con el hecho propiamente tal y en esta circunstancia es que se le entrega toda esta información al ministerio público se canaliza por intermedio del tribunal de garantía la orden de detención correspondiente la que se ejecuta posteriormente por parte de personal especializado de carabineros ya en la audiencia de formalización se estableció parte de la dinámica de lo ocurrido donde el hombre a través de engaños condujo a la mujer hasta las cercanías de la quebrada lugar en donde comenzó a golpearla después de haber salido de una fiesta en la que estaban compartiendo durante la noche la trasladó hasta el sector de la quebrada que se encuentra al costado o en la intersección de las calles Lago Convillío con los Roselot el imputado procedió sin motivo alguno ni justificación aparente a golpear de manera brutal a la víctima según el relato del fiscal la joven fue atacada incluso con una roca del sector antes de ser amarrada con este alambre de púas violento hecho quiso pensar el detenido de iniciales JCZ que la mujer había fallecido decidiendo huir del lugar configuran el delito de femicidio en grado de desarrollo de frustrado y se le atribuye al imputado participación a título de autor magistrado voy a pedir la prisión preventiva del imputado la voy a pedir teniendo en cuenta que la libertad el ministerio público estimia que la libertad del imputado resulta un peligro para la seguridad de la sociedad sin duda un peligro para la seguridad de la propia víctima tras escuchar a la fiscalía y a la defensa del acusado el tribunal acogió la solicitud de mantener al formalizado en prisión preventiva debido a la gravedad de este hecho y que revierte un peligro directo a la joven atacada si estamos dentro de la figura prevista sancionada del artículo 893 número 5 del código penal es decir femicidio por haberse cometido bajo cualquier circunstancia la agresión que sufrió la víctima en paralelo la expareja de la víctima también fue detenido en las cercanías del lugar hasta ahora sin tener una participación directa pero si por una causa pendiente en el contexto de violencia intrafamiliar en contra de la misma víctima la detención de la expareja es por lesiones menos graves en el contexto de VIF o violencia intrafamiliar y eso era un proceso anterior eso ya estaba debidamente judicializado con la antelación que corresponde por lo tanto esa es la circunstancia por la cual el carabinero al tomar conocimiento de este hecho procede a la detención de esta persona en el lugar finalmente fueron fijados 120 días de plazo de investigación a la espera de peritajes de ADN del sitio del suceso y del estado psicológico de la joven y ahora les contamos que la justicia emitió una orden de detención en contra del cantautor nacional Tito Fernández quien arriesga hasta 34 años de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual esta acción fue dictada por el juez Daniel Urrutia luego que el músico no se presentara a una audiencia de preparación del juicio oral por los cargos mencionados anteriormente el temucano está acusado por tres mujeres de abuso sexual y también de violación reiterada esto entre el año 2010 y 2016 delitos en los que el ministerio público solicita dos penas de 12 años y otra de 10 las víctimas lo que denuncian es que el cantante se habría aprovechado de su condición de maestro espiritual de ellas para poder cometer estos delitos bueno la brigada investigadora de delitos sexuales metropolitana va a ser la encargada de ejecutar esta orden de detención en su contra bueno ya llegamos al final entonces de esta edición muchísimas gracias por acompañarnos este lunes